Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reclamaron a Argentina suspender las restricciones impuestas al libre tránsito. En la región AFP, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay rechazaron en forma conjunta las medidas impuestas por la República Argentina, que restringen la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná. El comunicado difundido por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Te puede interesar. Benjamín Netanyahu le expresó a Santiago Peña su alegría por la apertura de la embajada paraguaya. En Jerusalén el encuentro fue anunciado este domingo por la Cancillería de Paraguay en su cuenta en la red social X. El canciller paraguayo recibirá a la secretaria argentina de Energía en medio de la tensión por una hidrovía Paraguay.